Clasificación A. Apto para todo público. 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 Clasificación A. Apto para todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Ya estamos a martes 20 de marzo del año 2018. Y por supuesto, mucha información importante en el ámbito local que comentarles. Les recuerdo también que es importante mantenernos en comunicación, por lo cual se pone a su disposición el número telefónico 51 62 30, en las extensiones 114 y 117. También recibimos ya sus mensajes en el buzón Corte B a través del número que aparece en sus pantallas 951-420-6373, esto vía WhatsApp. En el recuadro a su derecha damos la bienvenida a David Ramírez, esto para la interpretación de la lengua de señas mexicana y de esta manera iniciamos con la información. No hay presencia de cárteles de trascendencia nacional que operen en Oaxaca, esto lo aseguró José Raimundo Tuñón Jauregui, secretario de Seguridad Pública del Estado, pero sí confirmó que existen grupos delictivos locales que se pelean espacios en la entidad. Sobre los reportes de inseguridad en el Istmo de Tehuantepec, mencionó que esta problemática se debe al combate que se realiza contra la posesión y venta ilegítima de hidrocarburos, en el que se ha incrementado su robo, el último registrado esta mañana en una toma clandestina en el Espinal. Después de tener una reunión con legisladores que integran la Comisión Permanente de Protección Ciudadana, Tuñón Jauregui, también declaró que este déficit, que existe un déficit de elementos en la dependencia y en los ayuntamientos de Oaxaca. Traíamos al 15 de marzo, si mal no recuerdo, poco más de 130 mil litros de combustible, aproximadamente 20 vehículos que han sido asegurados, y creo que dos o cuatro personas, si mal no recuerdo, puestas a disposición. Tenemos, sí, hay que reconocerlo, un déficit en materia de policías o de efectivos en las policías, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, es parte de lo que se menciona en el desarrollo de la sesión, y bueno, tenemos que trabajar en ello. Para atender estos temas, se cuenta con un esquema operacional en el que participan diversas dependencias. En cuanto a la Procuración de Justicia, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública refirió que ello corresponde a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría General de la República, mientras que a la dependencia, las acciones obedecen a la tarea preventiva y actuar en fragancia en los casos requeridos. El mensaje es de que estamos aquí, estamos no solamente las policías, está un grupo de coordinación que cuenta desde luego con la participación de los legisladores. Platicamos de que esto es un proceso compartimentado que requiere de atender y entender la corresponsabilidad que existe en cada uno de los ámbitos. Y bueno, desde luego que es una instrucción del señor gobernador y es una convicción de un servidor atender esta problemática y atenderla de manera frontal. Y en otra información, en las inmediaciones del gimnasio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se realizó un megasimulacro de reanimación cardiopulmonar, donde participaron alumnos y alumnas de esta institución educativa y por supuesto el público en general. Jorge Zaratet, quien es técnico en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, afirmó que tocaron temas como lo son la activación del servicio médico de urgencias, cómo determinar qué es una urgencia y también cuándo se requiere de una ambulancia y sobre todo, sobre las atenciones que se deben dar a una persona con paro cardiopulmonar, por lo que consideró que este tipo de eventos son sumamente importantes e imprescindibles. Tenemos un megasimulacro de lo que es reanimación cardiopulmonar, en donde van a estar participando alumnos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y público en general. Si por lo menos dos personas de cada día supieran lo que son maniobras de primeros oscilos o lo que es el RCP o reanimación cardiopulmonar, mucha gente estaría viva en estos momentos o tendría una historia muy diferente de qué contar. Vamos a pasar a otros temas. Trabajadores de base del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que conocemos como ISTE, adscritos al Hospital Regional Presidente Juárez de la Ciudad de Oaxaca, suspendieron actividades este martes desde las 7 horas por la falta de pagos de sus vales de despensa 2017. Las y los inconformes colocaron mantas en el exterior del nosocomio, donde argumentan que la falta de pago se debe a un fraude cometido a nivel central y piden la intervención del director general del ISTE, Florentino Castro López, y del anterior director, José Reyes Baeza Terrazas, para que se dé una pronta solución a la problemática que enfrentan. Cabe señalar que únicamente prestaron servicios en el área de urgencias del hospital. Y por supuesto, también es muy importante, Jesús, auditorio, saludar vía telefónica al presidente municipal de Santa María Huatulco, José Hernández Cárdenas, quien nos va a hablar acerca de esta magna limpieza que se va a llevar a cabo en las playas del estado de Oaxaca, y próximo a realizarse el 23 de marzo. Muy buenas tardes, presidente. Coméntenos sobre esta actividad a realizarse. Hola, ¿qué tal? Pues bien, bien, aquí estamos en Huatulco. Como mencionas, pues Huatulco es un destino jurídico donde predomina la limpieza de nuestras playas, donde predominan los hábitos para conservar, para mantener estas bellezas naturales. Y pues mencionarte que para este 23 de marzo tenemos nuevamente programada por décima tercera ocasión la magna limpieza de playas. Es una magna limpieza de playas que se hace en colaboración con diferentes prestadores de servicios turísticos, como hoteleros, como compañeros que tenemos en los taxis, en el transporte, como guía, como los guías de naturaleza, los guías generales que tenemos en Huatulco. Y lo más importante, lo más valioso es la educación ambiental que también se promueve a través de esta gran limpieza de playas con la amplia participación de diferentes escuelas, instituciones educativas públicas y particulares que tenemos aquí en Huatulco. Comentarte pues que esta limpieza se hace desde el año 2006 y pues se contemplan más de 20 lugares que se turnan, se hacen diferentes comisiones para limpiar las playas, para limpiar el fondo marino, para limpiar parte de los acantilados donde está el faro de Santa Cruz, Huatulco, y también parte de las cuencas y los ríos, los arroyos que tenemos aquí en Huatulco. Se llega a tener casi una participación de 2.000 asistentes en esta magna de empiezo de playas con aproximadamente pues escuelas, diferentes prestadores de servicios turísticos. entre 1.800 y 2.000 participantes y ciudadanos que se van a limpiar pues como mencionarte de algunos lugares, Río Copalita, La Bocana, Magueyito, Conejos, Punta Arena, Tejoncito, Tangolunda, Chahue, El Arrocito, Santa Cruz, La Playa de la Entrega, La Playa del Violín, Chachacual, El Órgano, La India, pues también se meten a fondo de mar en Santa Cruz, en Maguey, y en la entrega, participan hoteles, escuelas, empresas mobiliarias, diferentes asociaciones civiles, taxistas, diferentes comerciantes, verdulerías, purificadoras de agua, el sector naval, también mencionar que la Secretaría de Marina participa muy activo con una gran participación que se suma y que pues le da un empuje y un realce a esta magna limpieza de playa, y pues todos los sectores están involucrados, pues se les da todas las facilidades, los insumos mínimos para poder, las bolsas, los guantes, las pinzas, o playera conmemorativa también como se hace, y pues se recogen diferentes residuos, ¿no? Pues esto habla pues que en Huatulco, pues aparte de tener un hábito y una cultura por nuestra limpieza, por conservar nuestros lugares, pues también pues antes de cada temporada vacacional se fomenta esta magna limpieza de nuestros lugares, nuestros atractivos turísticos, en este caso nuestras playas, nuestras bahías, para que en otros distantes se encuentren siempre, tengan una buena vista y pues se enamoren más de Huatulco, y eso pues sea también un plus, una garantía más de que están en destino pues con estas certificaciones que tenemos, ¿no? Herche Platino, tenemos diferentes playas certificadas como la de Chahuén, con Blue Plat, también en la Bahía del Órgano, estamos por certificar, pues más espacios y más playas aquí en Huatulco, y pues vamos avanzando, ¿no? En conjunto con municipios, diferentes organizaciones civiles, y pues las empresas y empresarios de Huatulco, para que Huatulco siga repuntando como uno de los mejores vecinos turísticos que tenemos no solo en nuestro estado de Oaxaca, sino también a nivel nacional, y por qué no decirlo, a nivel internacional. Presidente Municipal de Santa María Huatulco, José Hernández Cárdenas, le saluda Jesús Arellano. ¿Cuáles son las expectativas que tiene este polo turístico en vísperas de Semana Santa? Sí, pues, bueno, el mes de enero, el mes de febrero, han sido meses muy buenos, una ocupación que hemos tenido de más del 85%, según, pues, los informes que tenemos con la asociación de hoteles y moteles, con ProTour, y pues esperamos que para esta Semana Santa tengamos nuevamente una ocupación que oscila entre el 85% y el 100% de la ocupación que tenemos en los hoteles, en los números de cuarto hotel. La cuestión de la conectividad también se está incrementando por la vía aérea en este terminal, o este aeropuerto internacional que tenemos aquí en Bahía de Huatulco. Todavía sigue parte de los visitantes que tenemos de Estados Unidos y Canadá por esta temporada invernal. Todavía predomina gran cantidad de canadienses y ciudadanos de Estados Unidos aquí en Huatulco. Así que, bueno, la expectativa, lo que se espera es que tengamos un Huatulco pues bastante lleno esta Semana Santa para todos los visitantes nacionales que el turismo emisor de la Ciudad de México, de Puebla, de Veracruz, de Chiapas, de esta parte del Bajío, desde Querétaro, esta parte de Pachuca, de Hidalgo, pues ahorita se está dando una mayor promoción de Huatulco en principales ciudades de nuestro país. Tenemos ya una conexión directa con Guadalajara, una conexión directa con Monterrey y hace pues unos días solamente inauguramos otro vuelo que viene de la ciudad de Querétaro, así que pues esto nos está dando pues un incremento en los vuelos, en la conexión que tenemos con Huatulco y pues también un mayor índice de ocupación de cuartos de hotel y pues también una dinámica económica de turismo bastante, bastante creciente y que se ve reflejada pues en la actividad turística, en los comerciantes, en los prestadores de servicios turísticos y en general pues en cada bolsillo de Huatulco, pero también de la región, ¿no? Aquí impactamos directamente a San Miguel del Puerto, por ejemplo, a Pochutla, a Tonameca, con nuestro aeropuerto y pues aquí se distribuyen otros paquetes, otros atractivos turísticos como Mazunte, como Ventanilla, como Puerto Ángel, que complementan la oferta turística que tenemos en Huatulco, San Miguel del Puerto con las cascadas mágicas, también es uno de los paquetes o productos turísticos más vendidos después del paseo de las Bahías, así que bueno, pues cuando tenemos gran afluencia de visitantes nos va bien a todos. Así es, presidente, y así tal como usted comentó, abierta la convocatoria entonces para todo el auditorio que nos está escuchando en estos momentos, que ustedes, si viven también en la costa de nuestro estado, por supuesto, se sumen a esta actividad de limpieza en las playas de Oaxaca. Le agradecemos mucho la idioma presidente municipal. Muchas gracias, muchas gracias, y pues esperamos también a todos los oaxaqueños que puedan hacer su espacio para venir a Huatulco en esta Semana Santa, los esperamos con las mejores intenciones y los mejores deseos que pasen unas vacaciones inolvidables en la costa de Oaxaca. Muchas gracias por habernos tomado la llamada, y bueno, ahora pasamos entonces a otra información, Jesús, importante también comentar que en el estado de Oaxaca se han presentado algunos movimientos telúricos, siendo el de mayor intensidad a las 11 horas 46 minutos, donde hubo un sismo de 5.5 en la escala de Richter, esto al suroeste de Pinotepa Nacional, Jesús. En efecto, recuerdo el último reporte que emitió el Sismológico Nacional, 5.3 se redujo, se redujo a 5.3 con epicentro en Pinotepa Nacional en la costa oaxaqueña, es importante recordarle a toda la ciudadanía de la costa que nos alcance a sintonizar a través de las frecuencias de corte B, a través de la señal de corte B, que es importante, importante tomar las medidas de prevención necesarias, los protocolos de protección civil necesarios, esto precisamente para salvaguardar siempre la integridad, la vida, tanto de los familiares, de los estudiantes, de los maestros, de los trabajadores, de todo lo que se pueda tener, siempre es importante procurar la vida de las personas ante estos movimientos telúricos, son varios movimientos telúricos que se han sentido precisamente este día en territorio oaxaqueño, sin embargo, ahí tiene pues el de mayor intensidad, fue el de 5.3 grados en escala de Richter. Así es Jesús, esta información sumamente importante, como bien comentaste, importante también mantenernos al pendiente de toda la información emitida en medios de comunicación. Y ahora pasando a otra información también Jesús, respecto al pasado puente vacacional, Susana Rojas, quien es comerciante del mercado Benito Juárez, señaló que las ventas aumentaron aproximadamente en un 20%, por lo que tienen buenas expectativas para el periodo vacacional de Semana Santa, en el cual esperan una gran afluencia turística y con ello, por supuesto, mayores ingresos. No obstante, dio a conocer a la comunidad en general que mañana, miércoles 21 de marzo, todos los comerciantes del mercado van a realizar una actividad de limpieza, esto con la intención, por supuesto, de mejorar el aspecto de su lugar de trabajo. Por esta razón, el mercado va a cerrar sus puertas al público, esto el día de mañana, sin embargo, el jueves 22 de marzo el mercado Benito Juárez va a estar totalmente abierto para todos ustedes para que vayan a realizar sus compras. Nosotros esta semana vamos a hacer una actividad de tequio en nuestro mercado, el miércoles 21, el mercado cerrará sus puertas para hacer una labor de limpieza general y de mantenimiento al mercado. Que visiten los mercados, en los mercados estamos haciendo un gran esfuerzo para mantenernos en buenas condiciones, estamos invirtiéndole a nuestros puestos para que la gente venga, que venga segura y que visite Oaxaca, que es un lugar muy bonito y que pueden disfrutar. Ahí tiene pues las acciones que están realizando precisamente los oaxaqueños, las oaxaqueñas, tanto en las playas, en Huatulco, como bien comentaba el presidente municipal de Santa María, Huatulco, como aquí en la capital, en los mercados públicos de nuestra ciudad de Oaxaca, es importante recordarle a todos los que van a hacer uso en esa Semana Santa, a visitantes nacionales e internacionales, así como a oaxaqueños y a oaxaqueñas, a conservar limpio, limpio lugar, limpio las playas, sabemos que derivado en otras experiencias, derivado de las visitas que tenemos, de la afluencia que existe principalmente en Puerto Escondido, en algunas playas también de nuestro estado, se genera mucha basura, es importante que siempre recojan su basura, que la depositen en el lugar correspondiente, que mantengamos limpia las playas porque es por el bien de todos, Connie. Así es Jesús, tal como indicas, una recomendación a tomar en consideración para todos ustedes. Y bueno, también es importante seguir toda esta información y la primera fórmula al Senado de la coalición Todos por México, que es encabezada por Raúl Bolaños Cachocue, esto como propietario y Javier Villacaña Jiménez como suplente, presentó a su equipo de colaboradores. Fungen como coordinadores Escuche Bien General de la campaña Marco Antonio Cuevas Hernández, Operativo Manuel Acevedo Cruz, en la parte de Logística Germán Cruz Martínez, Gestión Social Ángeles Cabrera de la campaña permanente Carlos Díaz Aguirre, de Estrategia Comunicación y Vocería Oficial Luz Divina Zárate, en redes sociales César Bolaños Fernández, Prensa Radio e Imagen Paulina Gómez. Por su parte de Operación Política Javier Jiménez Herrera, Liderazgos Regionales Rosa Nidia Villalobos, de las Corrientes del Partido Virginia Hernández Hernández, por su parte Adultos Mayores Gloria Altamirano, Personas con Discapacidad Funge Cornelio Núñez Ordaz, Jóvenes Alfredo Delgado Cervantes, en Deportes Adolfo Sánchez López, Empresarial Arturo López O Rosa. Además de enlaces con las organizaciones sociales, está Oscar Fernández, Vinculación y Alianzas, Omar Acevedo Ramírez, Organizaciones No Gubernamentales, Iliana Juárez Flores, en jefe de la oficina del candidato Moisés Molina y como secretario particular Andrés Manzano, entre otros nombres más. Hoy vengo a decirle al pueblo de Oaxaca que no estoy solo, que las cosas en equipo siempre son mejores y que la suma de voluntades hace posible cualquier anhelo. Este es el primer equipo que con altura de miras me acompañará en este viaje que será la campaña al Senado de la República. Con este equipo vamos a hacer posible lo deseable. Convencido de que los campeonatos los ganan los equipos y no las personalizadas, hemos designado y agradezco mucho que hayan asumido la responsabilidad que hoy asumen todos los destacados oaxaqueños que hoy me acompañan. Oaxaqueños que con honorabilidad, que con respeto le han rendido cuentas a los oaxaqueños a través de su trayectoria. Y siguiendo con temas político-electorales, el Partido de las Mujeres Revolucionarias registró ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca su segundo bloque de candidatos y candidatas a concejales y diputados locales. La presidenta del partido, Guadalupe Díaz Pantoja, mencionó que propusieron ante el órgano electoral cinco distritos locales que son Santa Lucía del Camino, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Ixtlán de Juárez, Santa Cruz, Jogocotlán y San Pedro Pochutla. En el caso de los concejales, las propuestas son para Oaxaca de Juárez, Asunción, Nolchixlán, Santa María Huatulco, Santa Cruz, Jogocotlán, Santa Cruz y Tundugia, San Pedro Pochutla, Reforma de Pineda, La Villa de Saachila, San Juan Bautista, Tuxtepec, Teotitlán de Flores Magón, Ejutla de Crespo, San Juan Bautista, Lode Soto y Santo Domingo Armenta. Acompañados por los diputados federales Manuel Espino y Patricia Durán, Guadalupe Díaz dijo que con el segundo bloque de candidatos y candidatas, su partido demuestra que está trabajando con disciplina, unión y fuerza. Eso deben ser los partidos, el instrumento político para legitimar el acceso al poder, porque solamente llegando al poder vamos a poder cambiar las cosas. Cuando lleguemos al poder vamos a decidir en qué gastar el dinero de nuestros pueblos, porque no lo están haciendo bien. Llegando al poder vamos a decidir cómo reformar nuestras leyes, porque tampoco lo están haciendo bien. El cambio de nuestras leyes obedece hoy a negocios, obedece hoy a la conveniencia de los partidos en el poder y eso debe cambiar. Las leyes se hicieron para materializar los derechos de todas y todos y a eso va enfocado el PMR. Y mandamos saludos rápidamente a todos aquellos que nos siguen a través de redes sociales, José Luis Alejandro Sebastián Araceli Ruiz Cruz, para mí Fernando Genaro Vázquez y Cata Jiménez, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, los invitamos a dejar su comentario a través de redes sociales. Y comentando más información con el objetivo de capacitar y brindar mejores herramientas y actualizaciones en cuanto a la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al personal encargado de atender las casas hogar del Sistema Estatal DIF Oaxaca, representantes del DIF Nacional impartieron el curso denominado Cuatro Ejes de los Centros de Asistencia Social. A esta capacitación acudieron las y los involucrados en brindar la atención y el cuidado a las niñas, a los niños y adolescentes que han sufrido violaciones a sus derechos humanos. La capacitación fue impartida por María Concepción Domínguez Jaimes, quien es directora general de regulación de los Centros de Asistencia Social de la Procuraduría General de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional. Establecimientos que brindan cuidados alternativos bajo la modalidad de acogimiento residencial a niños, niños y adolescentes que no cuentan con cuidados parentales. Esto es, que son solos, que están bajo cuidados como una medida de protección porque en algún momento fueron vulnerados sus derechos. Y en otra información, el vocero de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, José Guadalupe Barragán Olivo, hizo un llamado a la comunidad católica a vivir la Semana Santa en oración y reflexión, celebrar los misterios de la fe, así como la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Durante la cuaresma dijo que las y los ciudadanos se prepararon para la máxima fiesta de los cristianos, es decir, la resurrección, por lo que solicitó participen en las actividades de la Semana Mayor que inician el próximo Domingo de Ramos, el próximo 25 de marzo. Barragán Olivo recordó que durante esa semana se llevan a cabo en todas las capillas y templos católicos las celebraciones que recuerdan la última cena, la oración de Jesús en el huerto, la aprehensión, la pasión y el viacrucis y demás actividades propias del tiempo litúrgico que culminan con el Domingo de Pascua. Es la gran fiesta pues de la resurrección, la vigila pascual. Al día siguiente ya le hacemos la procesión al Cristo resucitado, el paseo, digamos así, de Cristo resucitado y las misas del domingo, el domingo de resurrección. Es una fiesta que ahí materialmente, digamos, ahí termina, pero espiritualmente dura 50 días. la fiesta de Pascua se alarga hasta la fiesta de Pentecostés. Y escuche bien porque cerca del municipio de Santa María el Tule se ubica la comunidad de Santo Domingo Tomaltepec que por supuesto se distingue por la elaboración del pan de yema y los artículos elaborados en piel de ternera, de cabra y de bovino. Además, tiene como bebida distintiva el catalán. Esta bebida es un aperitivo cuya base es el anís. Todos estos productos podrán ser admirados y por supuesto consumidos por todos ustedes durante la octava emisión de la expoferia del pan y la talabartería que se va a realizar el domingo primero de abril a partir de las ocho horas esto en la explanada municipal. En esta ocasión van a participar 40 expositores de estos productos quienes estiman recibir una afluencia de más de 5 mil visitantes para reactivar la economía de esta población. Donde pues lo elaboran bolsas, carteras, monederos, llaveritos, cinturones y pues ellos no perdiendo la originalidad de que se le ha caracterizado de esta de esta elaboración en piel pues lo han innovado cada año lo han estado innovando para que tengan mejor presentación y también nuestros panaderos nuestros panaderos también lo hacen en forma artesanal estos productos. Sin duda son varias las actividades que va a tener usted que va a poder realizar en este periodo de Semana Santa aquí en Oaxaca y en las diferentes regiones de nuestro estado. Y ahora Connie ¿qué te parece si vamos a conocer lo más importante en el ámbito deportivo? Así es y para eso saludamos a Gerardo Vale. Muy buenas tardes. Deportes gracias muy buenas tardes arrancamos con la información deportiva las selecciones nacionales han iniciado con la presentación de los uniformes que ocuparán en la próxima Copa del Mundo de esto y más hablaremos en nuestras breves deportivas. Este será el jersey que utilizará la selección mexicana en condición de visita el cual será estrenado durante la fecha FIFA en el juego amistoso del tri frente a Islandia del próximo viernes 23 de marzo. La equipación está inspirada en un diseño de los años 70 contará con la leyenda hecho en México y estará disponible a partir de este 20 de marzo. La selección de Portugal mediante su figura Cristiano Ronaldo hizo lo propio mientras que los colombianos también mostraron el uniforme alterno para la justa mundialista. El mexicano Sergio Pérez abrirá la temporada 2018 de la Fórmula 1 este fin de semana en Albert Park con el Gran Premio de Australia. Será una buena oportunidad para que el tapatío muestre su mejor manejo en el inicio del campeonato. Esta es la información de las elecciones nacionales ahora escuchemos información del Consejo Nacional del Deporte y la Educación relacionada con la próxima universidad. Numeroso el contingente deportivo que enviará Oaxaca a la fase pre-nacional de la universidad. Más de 200 deportistas de las universidades de la entidad jugarán del 18 al 21 de marzo en disciplinas individuales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del 8 al 14 de abril en Justas de Conjunto en la Universidad Veracruzana. Los deportistas oaxaqueños ya están debidamente inscritos comentó el delegado del Conde en Oaxaca Gerardo Meléndez Matías. Afortunadamente este año estamos hablando que habrá más de 200 universitarios que estarán participando en esta etapa pre-nacional como le denominamos de universidad hablado por el Conde el cual el día de ayer ya hicimos el registro en la Universidad Autónoma Benemérita de Puebla y afortunadamente todos los ganadores de la etapa estatal ya fueron registrados en tiempo y forma para poder seguir en la siguiente fase que es el evento deportivo. Y bueno, ahora vamos a pasar al deporte del agua porque en la acuática Roble Río se realizó el chequeo de marcas mínimas que solicita la Federación Mexicana de Triatlón para participar en la Olimpiada Nacional. En esta ocasión 16 jóvenes de ambas ramas brindaron su mejor esfuerzo para dar la marca que registró el juez y delegado de la Federación Ángel de Jesús López Morales. Las triatletas nadaron primero en un solo hit y los varones requirieron de dos. Fueron las marcas en 400 metros nado libre y ahora solo resta esperar la comparación de tiempos de los triatletas a nivel nacional para ver si los oaxaqueños clasifican a la fase nacional de la Olimpiada. Y siguiendo con la información 3.500 alumnos formaron parte de la Jornada Atlética y Deportiva de Escuelas Secundarias Generales. El fútbol inició las actividades de la Jornada Atlética y Deportiva 2018 de Escuelas Secundarias Generales en el Polideportivo Venustiano Carranza que reunió a los estudiantes de la Zona Escolar 024. Gran ambiente se vivió en las gradas para que posteriormente los deportistas de básquetbol y voleibol iniciaran con sus partidos tanto en las canchas al aire libre como en la pista de atletismo. La maestra Olga Xochilméndez Cueva Supervisor Escolar de la Zona 024 informó de la participación de los alumnos. Están participando en total son 13 escuelas ahorita están participando 12 escuelas y son en un total de 3.500 alumnos de la zona pero de los deportistas que aquí tenemos tenemos como unos 750 deportistas. Es la información deportiva recuerde que tenemos una cita el día de mañana en el noticiero Matutí. Deportes Y así damos fin Jesús Auditorio a este espacio informativo no sin antes recordarle que el día de mañana tiene una cita en punto de las 3 de la tarde con toda la información local. Corte B presentó Corte B